Tachira, potencia informativa 56 guardias nacionales heridos, 5 del ejército, 19 policías nacionales bolivarianos, 18 policías regionales y un policía municipal. Un muerto, el sargento segundo ascendido a teniente de tropa, Castillo Castillo, que murió en una situación de ataque a la UNEFA. Ahí tuvimos nueve heridos de la Guardia Nacional. Tenemos un teniente hoy, primer teniente en el hospital militar, lo pueden ir a visitar y comprobar, está en cuidado intensivo. Le dieron una esquirla, tenía la alojada en la cara y otra cerca del cerebro. Está ahorita en cuidado intensivo un teniente limpiando, quitando unas barricadas. Yo quiero hacer ahora más contundente. Yo no quiero heridos de ningún lado. Ni de aquí ni de allá, porque al final somos todos tachirenses y todos venezolanos. Yo no trato de hacer ningún tipo de apreciaciones equivocadas o de separación. Cualquier herido, cualquier muerto, hay que lamentarlo y sentirlo en el alma y en el corazón. Yo no quiero más muertos. Solo quiero que levanten las barricadas, que quiten los obstáculos, que dejen la quema de caucho, que permitan que los niños vayan al colegio, que permitan que los transportistas cumplan sus rutas y puedan pagar sus deudas, que permitan que los comerciantes abran su Santa María, que levanten la Santa María, que permitan que la familia se pueda comunicar, atenderse, lo que estoy pidiendo yo, que vivan los medios de comunicación.